If you love, move, move, you sit, shop If you love, move, move, you sit, shop Let's change, win, change, win, change, win, change Hola buenas a todos chavales Bueno pues aquí estamos en un nuevo capítulo de Warframe Vamos allá, vamos a darle callita aquí a las archialas A ver, vamos a empezar, vamos a empezar por la tierra Porque me da a mí la gana Vamos a empezar por la tierra, vale Y en la tierra ya solo me faltan de 12 misiones, 2 Me falta esta de aquí que es oro Sector oro, el asesinato de no sé quién Y la verdad es que cuidado, es un nivel 20-25 Y cuidado, no me veo aún capaz Así que de momento vamos a jugar esta de aquí Esta que nos falta, que es Erpo Interceptación, nivel 5-7, archialas Vale, para jugar esto, como os digo Hay que tener las archialas Así que vamos a darle a jugar No sé si ya empezamos en el espacio o empezamos y luego cambiamos Como hicimos en el primer capítulo que nos enseñó de las archialas Cuando me las dan, ¿no? No tengo ni idea Espero, por lo que me respeta, yo prefiero que casi sea ya en el espacio Ya con las archialas ya volando desde un principio Ah, sí, eso es Eso es, a ver, a ver No De momento, sí, sí Se montan las archialas, ¿veis? Ahí salen Perfecto, así, así es lo que... Eso es, yo quiero jugar así, ¿no? Oh, pero esto es de capturar zonas O sea, que no creo que lo voy a conseguir hacer yo solo, eh Esta solo no lo voy a conseguir Lo voy a intentar, pero no lo voy a conseguir, es imposible Da igual el nivel que tengas Esto simplemente es por número de zonas y número de... 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 De jugadores Y uno solo no ha conseguido capturar más zonas que el enemigo Y mantener las que estén dándote aquí puntuaciones Esto es un dominación Que uno solo es muy difícil que lo hagas En la X subimos No, no, no Neutralizo alfa, muy bien, pero... No sé si con las archialas seré capaz de hacerlo Nunca probé, la verdad, eh Nunca probé este tipo de misión Con las archialas Claro, ahora salta la alarma Yo me voy a ver Pero mientras yo voy a ver Viene un enemigo y coge A Y así estás todo el rato Y nunca, nunca lo has hecho nada, ¿sabes? Bueno, en un momento parece que le tenemos capturado A Vamos a ver Pero es que es imposible Y fijaos Simplemente, aunque el enemigo no me quite las zonas que yo capturé Fijaos que ya van En un 16% El... El enemigo, eh Porque es que ellos ya tenían las zonas capturadas Eso ya es el principal problema Que ya ellos cogen la ventaja, ¿no? Vamos a hacer Bueno, por ahí llegan enemigos Y ya os digo que esta misión no me la hago ni de broma Es imposible Es imposible, es imposible Fijaos, llevo un 21% Bueno, de momento tenemos tres zonas Una más que ellos Y pues, como comprenderéis de momento Yo estoy un poco verde en esto, ¿no? De moverme De atacar Y todo Pero está guay Me gusta el tema este de las misiones estas Vamos a coger D Porque veo que aquí sí que va a ser Con el nivel que es Que es un nivel muy bajito Porque esta misión es de las demás De las alciadas Con el nivel más bajito Pues por lo menos Parece que Sí que vamos a poder ganar esta misión, ¿no? Llevamos un 40% Ellos llevan un 30% De momento no me quitaron ninguna zona A ver, que quemo a alguien en la cola Vale, ya tenemos problemas en A Nosotros hemos perdido control de una torre Vale, vamos a ver No sé si ganaré, que creo que sí Porque llevo un 60%, ¿no? Ellos solo un 30% Acabo de hacer un armazón de energía Como podéis ver Es uno de los ataques que tienen las alciadas ¡Me da mal pelo! ¡Me cago en la madre! ¿Cómo dispara este? A ver tú Bueno, vamos a conseguirla, ¿eh? La misión Pensaba que no, pero sí Sí porque Lo podéis ver Esta torre es nuestra ahora Me falta experiencia para Para coger estas cosillas Aunque ya las tengo a tope ¿Qué pasa? Como podéis ver Tengo Solo de momento Dos ataques Los otros ahora no los tengo Tendré que subir de nivel Las alciadas Para tenerlos Ataques especiales Bueno, ya lo conseguimos Ahora hay que eliminar a los enemigos Y ya está Y es que no me eliminan ellos a mí ¿Qué cojones estás? Esta madre que se parió Que no me ha dejado moverme El tipo ese Esto es como las vengdas ¡Serán! ¡Malditos! ¡ survivor! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga! Escapan los sinvergüenzas ¿A dónde vais? Ven para aquí Joder, qué fugillas son, ¿no? Son unos fugas, ¿eh? No puede ser esto Vale Quédate de aquí ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? No, si aún me voy a matar ahora no sé quién Ni de no sé dónde ¿Qué es lo que me falta por eliminar, tío? ¿Qué es esta mierda de aquí? ¿Qué es esta mierda de aquí? ¿Qué es esta mierda lo que me faltaba o qué? Tengo una idea de lo que tengo que hacer, en serio ¿Quiere decir dónde estáis? Yo creo que me disparan, pero no, no Es Caroline Yo creo que me rev KA Que es verdad, yo creo que me lleve ¿Qué es esto? Fíjame получается Si me dejó esto para mi que le pegó un bugueado bueno pegó un bugueado bueno a esto no ves, si me acaban de disparar y me acaba de dar alguien que no veo encima sin vidas me cago en la hostia no me queda otra que abortar eso es lo que os decía de las vidas en el capítulo anterior que hay que saber aprovecharlo esta visión me da igual porque es una visión fácil y yo no perdí nada aquí que tampoco conseguí nada es una misión que quería completar y me acaban de trolear me acaban de trolear pero bien bueno pues ya visteis un poco de que va el tema de las ochialas pues habrá misiones como en las misiones a pie de plataforma pues lo mismo habrá supervivencia habrá eliminación habrá exterminio habrá esto de capturar zonas habrá que rescatar habrá que asesinar bueno todas las misiones que hay en este juego ¿no? pues lo dejamos aquí ya lo pasaré porque eso es que lo tenía pasado yo no sé que cojones pasaba ya me daré cuenta en la próxima vez que lo intente pero que es que eso estaba pasado de calle ya yo no sé que cojones me estaba disparando ahí es que era algo invisible ya lo visteis no yo no lo veía y me acercaba y no a veces le pegan bugs al juego es lógico ¿no? esto online y tal y pues a veces hay errores lo único que tampoco es que sean muchos ¿eh? esto me pasó a mí dos veces o tres veces pocas veces más me pasó bueno lo dejamos aquí de todas formas ya haré más misiones de archialas y espero que os haya gustado ya sabéis like, favorito y suscribiros para más vídeos como yo siempre nada a viciar nada a viciar